Yo estuve a punto de decirte La verdad Te fui a visitar con la intención de confesarte Que ya no soporto esta terrible soledad Y que el sueño más grande en mi vida es conquistarte Que me has convertido ya en una necesidad Estoy convencido que nací para adorarte Viendote a los ojos de ambas manos te tomé Pudiste sentir que temblaba mi cuerpo entero Luego tiernamente en la mejilla te besé Que mejor momento para hablar claro y sincero Pero me llené de nervios y después callé Me faltó valor para decirte que te quiero Me faltó valor para expresarte mi sentir Me faltó valor para decirte que en mi pecho La que un corazón que enfermo está de amor por ti Me ganó el temor a recibir un gran desprecio Me faltó el valor y se fue mi oportunidad De hablarte de amor y de esta ilusión escondida Que se ahoga en mi pecho y esto lo voy a apagar Con tu indiferencia todo el resto de mi vida Música Viendote a los ojos de ambas manos te tomé Pudiste sentir que temblaba mi cuerpo entero Luego tiernamente en la mejilla te besé Que mejor momento para hablar claro y sincero Pero me llené de nervios y después callé Me faltó valor para decirte que te quiero Me faltó valor para expresarte mi sentir Me faltó valor para decirte que en mi pecho La que un corazón que enfermo está de amor por ti Me ganó el temor a recibir un gran desprecio Me faltó el valor y se fue mi oportunidad De hablarte de amor y de esta ilusión escondida Que se ahoga en mi pecho y esto lo voy a apagar Con tu indiferencia todo el resto de mi vida Música 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 Música